Hoy Paulinho va a cumplir su sueño de ser un futbolista profesional por un día Muy buenas chicos, soy Paul Ferreri y hoy tenéis otro nuevo vídeo en el canal Chicos, y hoy os tengo que decir una cosa Y es que a Paulinho le ha fichado el Sevilla ¡Oh, caray! ¡Paulinho Sevilla! Y yo mi arma, ya tú sabes Paulinho tan gracioso como siempre Bueno chicos, pues nos vamos corriendo que perdemos el autobús Nos vamos a Sevilla Estoy saliendo de un hotel y es que hoy vamos a jugar un partido de tiktokers Y por primera vez en mucho tiempo Paulinho va a sacar su magia en el campo Aquí está el tiktokers El tiktokers con la zurda comandando y todo lo que se viene Pero por aquí tenemos al bueno de Adrián ¿Qué pasa señor? Hoy somos rivales, pero somos amigos fuera de la cancha Bueno, eso que sí Te lo juro que no lo conozco, es la primera vez que lo veo Mi gallego favorito Soy muy fan del acento de Galicia Esta noche tú y yo tenemos que hablar dos horas De ningún tema, simplemente que me hables Habla o te mato Al bueno de Paulito Ha salido mi canal más veces que yo, eh Yo estoy en tu canal a veces que tú, de hecho te lo voy a comprar ahora mismo Mi canal no es Paul Perrer, es Paul Perrer Pelulí, pelulí Pelulí No quiero hablar con gente que es mi rival La verdad es que con gente que es mi rival Ah, ¿tú eres el Betis? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ciciño, eh Buen jugador, buen jugador Nacho, ¿qué pasa Nachito? ¿Cómo estás? Hoy se gana Tim Serrilla desde chiquitito Aquí tenemos al buen de Dradler Segundo partido juntos Un placer Hoy ganamos, ¿no? Hombre, por supuesto Y aquí el bueno de Segarra Que hoy somos rivales, pero Rivales, pero bueno Tenemos otra vez a la guerra A ver si podemos Hoy llega el autobús Hoy me sentiré como un futbolista profesional Sonreír Aquí tenemos al bueno de Kyoyo Repetimos, cámara con cámara Beso, beso Beso en directo No, no, pero beso de cámara Me le vamos a rear ya la cara Y aquí está el bueno de Temo Temo, hoy somos compañeros, ¿no? Vamos a liar la broca Yo creo que los rivales temen Un poquito El tipo Siempre está gracioso, eh Adiós, se me cae la gorda Nunca me he subido en un autobús Para jugar un partido de fútbol Es el momento más futbolista de mi vida Dito que me he subido en un autobús Pero he jugado en un partido de fútbol, tío Soy profesional, madre mía, Paulinho Minuto 3, venezión Muy buenas Chavales, se viene el día más importante en la vida de Paulinho Ahí está la drink Vamos, vamos, Rafa Los del últimos son los malotes, eh No está la segarra por ahí, ¿no? Esto es como en todo autobús del colegio Atrás están los malotes Los malotes Los malotes ¡Dame lo que tiene, picha! ¡Dame lo que tiene! Literalmente Exxal acaba de llegar al autobús No lo sabía yo Antes de venir a Sevilla ¿Algo que decir, Nori? Bienvenidos a la drink Aquí tenemos al bueno de Mosto Hoy nos tenemos que matar hoy en el campo Pero fuera del campo se viene un jolgorio, eh A ver, quiero ver tus pases por el video Os voy a decir una cosa Llevo desde 2017 y 17 de la Mosto Mostro, tenemos que jugar al fútbol Hoy, casualmente, estamos aquí 6 años después Punta Sevilla Punta Sevilla Punta Sevilla Punta Sevilla Feliz Chicos, llegó el momento Ahí estaba el campo Y nosotros llegamos en el autobús del equipo Fui la persona más feliz del mundo Por veros y conoceros en persona La verdad que personalmente Ha sido una de las experiencias más bonitas De toda mi vida ¡Vamos, Paulinho! ¡Oh, carayos! ¡Pauliñito! ¡Pauliñito, paulio! ¡Los chavales, chavales! ¿Qué pasa tío, cómo vas? ¡Hola gente que ahí! ¡Pauliñito! ¡Nacho, paulinho! ¡Nacho, paulinho! ¡Hay muchas visiones! ¡insi, paulinho! ¡Paulinho, paulinho, paulinho, paulinho! ¡Llubio! 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 Ahí me hizo una bancarta... ¡No, no, no! ¡Llubio! ¡No me lo creo! ¡Infreírse! ¡Muy bien, chicos, lo que me han hecho! ¡Qué pasada! ¡Grande, Saúl! ¡Muchísimas gracias, te hubieras hecho un grande! Chicos, se ha llegado tarde. ¡No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo! ¡Pero bueno, TH! Llegó el momento, vamos a transformar a Paulinho en su nuevo equipo. ¡Tres, dos, uno! ¡Estaremos a calentar! ¡Qué dicen los chavales! ¡Quiero mucho, quiero mucho, quiero mucho! Chicos, quiero un montón, de verdad. ¡Qué ilusión para hacer veros a todos! Se lo juro a mi madre. ¡Entra Paulinho, ahí está! ¡A calentar! ¡Un hito, una leyenda! ¡Cómo corre! ¡Vamos a saludar a todos los chicos que han venido! ¡Paulinho, Paulinho, Paulinho! ¡Ahí está, vemos a Paulinho calentado! Esto estaba a punto de comenzar y llegó el momento de saltar al campo. Un aplauso para ellos, que van entrando al campo los jugadores del Team Sevilla y el Team Betis. Espero que estáis listos para el zular de fútbol del bueno. Y, por supuesto, la persona está en total de entrada. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Un aplauso. Me quedará para el recuerdo aquí en el campo San Roque a los pies. Primer partido de Madrid en el campo oficial. ¡Vamos a ganar, eh! ¡Vamos! ¡El árbitro! ¡Faltas, la ponete! ¡Faltas, la ponete! ¡Uf! ¡Se les escapa la segunda jugada! ¡Despeja ahora las filas del Betis! Ahí está, recupera el Team Sevilla. Finalmente Paulinho se hace con la bola. Chavales, madre mía. ¡Ahí va el Betis! ¡Madre mía, pero qué falta! El árbitrofita falta a la central, vete y chuta y gol. Gol del Team Betisab, el marcador Juanma. ¡Vale, con el 2-3, 23! Madre mía, cómo presiona Paulinho. Madre mía, no lo ha recuperado, pero ahí sigue Paulinho. Para la zona de la cena, pero ¿cómo corre? Tiene más batería, queda un acel. Madre mía, el tacón que acaba de hacer Paulinho. ¡Qué buen pase! ¡Vamos a Juanqui! ¡Vamos a Juanqui, Juanma! Gol de Juanqui, Juanma. ¡Empata el partido en Sevilla! Ahí va por la banda. Madre mía, que he hecho manda yo. Se va a escapar la exhala. ¡El rebote, Juanqui! ¡Fuera! Ahí va, centro de exhala. ¡Ahí va, Juanqui! ¡Juanqui, qué tabonazo! ¡Temo! 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 En la primera mitad hicimos una tanda de penaltis y quien ganara le subiría un gol al marcador. ¡Ahí va Santi! ¡Santi chuta, Padre mía! ¡Padre mía, Poca! ¡El pelota, ahí va! ¡Ahí va el Betis! ¡Ahí va el Betis! ¡Ahí va el Betis! ¡Ahí va el Betis! ¡La mano de los lados, Paco! ¡El Betis chuta, ahí va! ¡Ahí va el Betis! ¡Ahí va el Betis! ¡Temo! 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 ¡Elbillo, elbillo, elbillo! ¡Ay, Alvin! ¡Choloja ya! ¡Elbillo! 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 ¡Parado! ¡Los parados! ¡Los parados amigos! ¡Los mataron Santos Sobeira! ¡Juan y gol! ¡Gol! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Gol, gol, gol! ¡Yo me lo quiero! ¡Me lo quiero! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡La final, la presión maravillosa! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Ojo Paco que va a felicitarlo a los abuelos! ¡Estos influencers son los que valen cada día! ¡Y va hecho un gol! ¡Para el Betis! ¡Para, paro, paro! ¡Gol en Sevilla! ¡Y otro gol para Chistera! Empezó la segunda parte con un 3-1 ¡Y bueno, bueno, bueno! ¡Ahí va, cuidado! ¡Ahí va Excel! ¡Se va a poner para Santi! ¡Santi se arreglótea! ¡Ay, cuidado! ¡De Santiago la Compustela! Penalti, presidente ¡Ojo! ¡Van a tirar los entrenadores! ¡Les pega Adrián! ¡Gol! ¡Ya iba siendo hora de sacar el prime de Paulinho! ¡Cuidado que sale Paulinho al campo! ¡Ahí va con la fecha de Paulinho! ¡Primero toca a Santi! ¡Santi se devuelve a Paulinho! ¡Pauliño acumula la acela! ¡Pauliño le ira para! ¡La pisa! ¡Sinfrina! ¡La pasada y un día albasa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Santi! ¡Santi es Chile! ¡Ahí va presionando! ¡Ahí presiona Paulinho, otra recuperación de Paulinho! ¡Penalti presidencial! ¡Fenalti! ¡Coge poquita carrerilla! ¡Chuta! ¡Uy, uy, uy! ¡Gol! ¡Qué delicado! ¡Vamos Pepe! ¡Vamos Pepe! ¡Vamos Pepe! ¡Vamos Pepe! ¡Vamos Pepe! ¡Vamos Pepe! ¡Vamos Pepe Team Salén! Yo soy de todos los equipos, yo soy del fútbol. ¡Como Leo del fútbol! Me cambia la camiseta de Dio Borja. Me cambia la camiseta de Dio Borja. ¡Vamos! Primer partido de la Div. La Copa. La llevo para casa. Ahora vienen los Béticos, que han perdido, pero como buen partido, partido bien épico, hay que aplaudir siempre al rival. Esto es no saber perder. Paulinho, tienes una daña. ¡No! 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 ¡Vamos a celebrarlo con la oficina! ¡No! 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 Y chicos, ya se acababa lo que para mí ha sido un sueño de pequeño Jugar un partido de fútbol con mis amigos y compañeros Y verme rodeado de mis seguidores Gente que me admira y que le tengo un cariño muy especial Gracias, gracias y mil gracias de corazón Por el cariño a Paulinho y a mí Que me dais diariamente De verdad, soy un afortunado de teneros como seguidores Reventad el botón de like si queréis el modo carrera de Paulinho O que repitamos este evento en tu ciudad Y os quiero, os quiero de corazón De parte de vuestro amigo Paul Ferrer Sois los mejores familia Esto es historia de fútbol Esto es Madrid House Y Paulinho ha cumplido un sueño Chao Mi canal no es Paul Ferrer, es Paul Ferrer Fel... 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 Fel...